Hola, buenas tardes. Estamos hoy con el ingeniero Gustavo Solano Ibarra, originalmente, lógicamente, de Tultepec, Estado de México, y con su increíble innovación, decimos, con su ingenio, no, al contrario, con su gran talento, nuestro ingeniero también, porque es algo dentro de lo que es la innovación y la atención, de que se puede felicitar a los nuevos artesanos pirotécnicos, no nomás de Tultepec, de todo el mundo, entonces, muy buenas tardes, y pues, coméntenos su ingenio, su familia, a ver, coméntenos algo. Pues, mire, yo vengo de familia de pirotécnicos, de don Víctor Solano, y, bueno, de esa familia, y, pues, yo estudié mecatrónica, ingeniería mecatrónica, y, como crítico de titulación, hice mi prensa, mi prensa para cargar el arranque del cuetón. Entonces, yo, primero trabajaba con mi papá haciendo el cuetón, de manera artesanal. Artesanal. Entonces, basándome en esa necesidad que yo veía, y de que las prensas que existían solamente eran de China, y una que otra, no sé si, en el país, decidí, emprendí con este proyecto. Ajá. Y, para ayudarme, por así, con mis productos. No, más que nada, ayudar no más a ti, a la familia completa de lo que está... Sí, para ayudar a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, para ayudarnos más con lo de cargar cuetón, porque a mano, pues, es muy pesado y se lleva mucho tiempo. Entonces, realicé mi proyecto de la prensa, me titulé con ese proyecto, y, posteriormente, decidí empezar a comercializar las prensas, ya que hice... Ahora sí estuve a prueba y error. Claro. Ya las empecé a comercializar, y ahora sí las prensas ya quedaron garantizadas. Ya no es de que a ver si funciona, a ver si suben... Ya está totalmente bien... Sí, ya está todo bien calurrado, y ya bien probado. Probado. Sí, ya está probado. No, y con ese gran talento de un gran ingeniero, maestro, o sea, es también lo que viene y lo importante de todo esto, lo que tenemos en tu trabajo. Felicitaciones, es un gran respeto para ti, un gran orgullo, porque esto es difícil, ¿no? En cuestión, económicamente es difícil llegar a este lugar donde estás y hacer algo para algo, no nomás para una familia, para miles de familias, y más que nada dice mucha gente que ha tenido este... Estas máquinas, que también han salvado la vida, ¿no?, de muchas personas, ¿no? Por eso me han comentado que ya llegamos con la persona idónea, que es algo especial, que en realidad hace todo esto increíble, lo hace de corazón, y se siente bien orgulloso, ¿no?, porque en realidad eres tú mismo que ha sobresalido en cuestión de todo lo que has hecho. El sacrificio está aquí, contigo. Muchas felicidades, ingeniero, maestro, porque también me han dicho que has enseñado también a mucha gente, y has compartido su gran talento. Felicidades. Y nos puedes explicar qué es lo que tenemos aquí también, ¿no?, porque vivís estando aquí. Sí, mire, aquí, bueno, esta prensa ya está terminada. Sí. Es para subida de 6-3, y como usted lo dice, también puede ayudar incluso a salvar vidas. Claro. Como, por ejemplo, con las prensas de silbato, ya ven que se carga de uno por uno, y es muy peligroso, así estar maciando, y se pueden hacer prensas de silbato, de tarro para las candelas, para los efectos. Sí. Ahora sí, para muchísimos productos. Todo producto que implique maciar, golpetear, se puede hacer en la prensa. Ah, perfecto. Entonces, y aparte estamos, ¿cómo le diré?, innovando, buscando otros productos. También estamos muy interesados en hacer una máquina de tubo automatizada, como las máquinas chicas. Ah, perfecto. Entonces, hay una infinidad de proyectos que se pueden hacer para los cohetes, y como usted dice, gracias a Dios, como crecí en este ambiente de la pirotequía, tengo una idea de cómo debe ir las máquinas o los proyectos, y no es lo mismo que, ¿qué hora ha sido un ingeniero que no está dentro de esto? Sí. Que la haga, porque hay muchos detalles y cosas que se tienen que contentar para que salga bien el producto. Claro. Si esta es una prensa de 6'3", de media gruesa, es de 9 toneladas. Ah, increíble, o sea, es el, cuando dice 1, 9 toneladas y es algo más este, ay, así de que se impresiona por el desempeño, ¿no? Del trabajo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí, la fuerza que se necesita. La fuerza que mueve. Sí, porque ahora sí, para fabricarlo de manera manual, pues el compactado es diferente. Sí. Se compacta mejor, maciando, y en este caso no es así, pues baja la prensa y es, ahora sí, apachugándolo. Entonces, sí se necesita mucho más, más fuerza, porque, ahora sí, cuando uno macea, pues no da 9 toneladas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, entonces, aquí se reparte la presión entre cada, cada una de las piezas. Ajá. Y se busca que quede lo más uniforme posible para que no haya ningún inconveniente. De todos modos, yo, cuando entrego las prensas, les doy una capacitación. Ah, eso, qué bueno, ¿no? Sí, incluso calo el producto, mis clientes pueden calarlo y corroboran que ya su arranque está saliendo bien, se imagina, ya está funcionando y lista para trabajar. O sea, de ingeniero, maestro, crítico también en su autocrítica, su trabajo, felicidades, porque ese gran talento, no, cualquiera lo puede, o sí, lo tenemos ahora sí aquí en Tultepec y lo comparte con toda la gente. Sí, no lo tienen que ir a buscar ni a China, ni a Italia, ya, 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 ya. Vete, vete, aquí en Tultepec. Sí, aquí también se pueden hacer las máquinas y para lo que sea, ahora sí, nada más es de invertirlos, porque sí, 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 sí se le invierte a las máquinas, pero así también. Bueno, la pregunta es del millón. Estas máquinas, por ahí me comentaron que van a estar en un lugar especial. ¿En dónde vamos a estar ese día? Y los pueden ver ese día. Vamos a estar en la expo, en la expo de la saucera. Ajá. A ver, para que los que gusten. En estos, en estos, ya son, van a estar ocho días, casi diez días van a estar ahí ahí. Así es. Para ver su producto y también la asesoría, también ahora sí con el ingeniero. Sí, cualquier duda, producto, innovación que tengan de, yo quiero una máquina que haga esto, para este producto, igual se puede platicar, se puede plantear el proyecto y ahora sí es cuestión de hacer tratos. También tiene el gusto también de pintura, ¿no? Rojo, verde, rojo, los que gusten, ahí están bien. Sí, yo las pinto por lo regular, amarillo y azul, que es la marca, pero hay quienes me piden un color en especial. Ah, perfecto. Entonces vamos a estar en la expo, Saucera 2023, ahí en los terrenos de la feria. Ahí vamos a estar. Ahí están uno. Ahí están uno. O sea que el primer, están, van a estar privilegiados por estar perfecto, ¿no? Sí, ahora vamos a tener una demuestra. Y por primera vez aquí en Tultepec, para acabar la de hacer. Sí, nos vamos a llevar una demuestra, igual una de tarros, para que se dé una mejor idea y cualquier duda, ahí puede estar para, ahora sí, para que lo que gusten, les pude a yo servir, ahí vamos a estar en la expo. Felicidades, no al contrario, un orgullo ser de Tultepec y brindarnos este gran logro, ¿no? De la satisfacción, de un sacrificio, de tus estudios, todo lo que tengas. Pero más que nada, para recordar también que en realidad la pirotecnia no nomás es este, es arte, sino que al contrario, innova más, o sea, en la tecnología, ¿no? Lo que estás haciendo es innovación. Es lo que hace falta aquí en México, innovación, porque ahora sí no nada más es en otros países, también aquí se pueden hacer las cosas. Las cosas, ándale, qué bueno. Y por aquí tenemos ahora sí en la parte de abajo, ¿qué tenemos, ingeniero? Esta es la unidad hidráulica, es como una bomba de agua, pero esta es de aceite y es la que le da la fuerza a la prensa, bombea el aceite al pistón y da la fuerza. Ahí hay una relación entre presión y área del pistón, la media del pistón y la presión que dé la unidad hidráulica es la fuerza que tenemos con la prensa. Sí, así es, igual se regula la presión para cualquier producto que se vaya a fabricar, porque cualquier producto necesita una presión diferente. Claro. No es la misma para subida del 6.3 que por el 8, por el 9 o para TAROS. Usted ya va, en este caso decimos que usted va a, este, con eso lo que nos acaba de mostrar, tiene también sus medidas exactas, o sea, algo en realidad, ya va a ser dentro de esto, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, no porque, no cualquiera, este, comparte los secretos, o decir, qué bueno, felicidad. Y una relación, y como estuvimos a prueba y error con nuestro primer prototipo, ya sabemos qué presión necesita para qué medidas, qué cantidades y qué productos también. Perfecto, ¿no, hombre? Increíble, ¿no? Sí. Lo que ha dicho usted, en serio, que nos sorprendemos de gran talento que hay en Tultepec, y, pues, más que nada, para compartir todo lo que hay y innovando, ¿no? Porque es una innovación que tenemos, por ahí tenemos esto, lo hidráulico, ¿no? Le decimos. Sí. Es lo hidráulico. Es hidráulico porque usted ahora sí necesita mucha fuerza. Mucha fuerza. Y también es neumático. Neumático. Neumático no da la fuerza para eso. Ah, sí. Hicimos pruebas con neumático. Y no, no, no da la fuerza. No da la fuerza. Muchísima fuerza para él. Sí, imagino. Para la subida, sobre todo, tiene mucha fuerza. Mucha fuerza. Subida, vuelta, chisperos, sí es mucha fuerza. Para tarros y, no sé, rosa, buscapié no es tanto. Pero para esas cosas que es de mucho impulso. Impulso. Sí, necesita mucha fuerza. Híjole, hombre, increíble. Pues, vamos a estar ese día en la expo feria. Bueno, expo Saucera. Saucera. 20, 23. Ahí en los campos, bueno, así en los campos de ahí de la feria, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí 10 días casi. Así es. Vayan explicando, dando consejos técnicos en todo, ¿no? En todos los sentidos. Así es. Sí, porque han hecho también, he echado a andar prensas que no les han hecho bien. Ah, o sea, también ha. Ajá, también las he echado a andar prensas que tienen ya paradas que no han podido poner a trabajar porque tienen detalle. Qué bueno, ¿no? De que dentro de esto, este, también, este, otras, decimos, es otro tipo de nacionalidad, que decimos, y usted los arregla también, ¿no? Qué bueno, ¿no? Así es. Qué bueno, ¿no? Porque en realidad decimos, yo nomás de arreglo, no es puro. O coche, fulano, tal, lo que yo hago. Y lo demás, no. Pero, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque ya tenemos a un gran ingeniero que aquí de Tultepec que pueden venir a verlo o contactarnos. Bueno, pues, ese día, pues, ya mejor los dejamos con, con el, no, dejamos, los decimos, las créditos son ustedes. Ese día va a estar en la expo Saucera 2023, ahí en los campos de la feria. Entonces, este, pues, para innovación importante que es Tultepec, ¿no? Dentro de, 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 de estos productos, este, querido. Muchas felicidades. Muchas gracias. O es que no, al contrario. Y por ahí tenía otra parte, ¿no? También es de, ¿qué es? Motor de. Esa es otra unidad hidráulica, pero es trifásica. Trifásica. Este es bifásica. Bifásica. Ah, andale. Es para 120 y 220 y ese es para, para tres líneas. Tres líneas trifásica. No, hombre, entonces está más. Sí, también manejamos a, a gasolina. A gasolina. Ah. En caso de no tener luz, también las podemos hacer a gasolina. Qué bueno, ¿no? De que ya tienes, este, varios tipos de. Sí, ahora sí depende de la necesidad. La necesidad, andale. Y el lugar, porque a veces decimos, no hay luz, no hay gasolina. No puede tener luz, andale. Entonces, está la de gasolina y funciona igual de bien que con los. Qué bueno, ¿no? Felicidad, hombre. Ahora sí. Hasta nos están, este. Los precios mejor, allá lo decimos, mejor. Sí, allá. Ahí está el secreto. Ahí ya lo. De todos modos. Ahora sí está dentro del precio, ¿no? Sí, claro. No está un poco algo. Algo, este, dice, ay, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Sí, está dentro del precio. Dentro del precio. Sí. Entonces, aquí en esta prensa, bueno, podemos decir, ¿qué se puede trabajar? Este ingeniero. ¿Cuetón? Subida. Subida del arranque del cuetón. De todas las medidas. Ajá. El tarro. Tarro. También se puede trabajar vela, pero yo lo que les recomiendo es que si la van a usar para productos de molienda, de mezcla, solo sea para eso. Ah, perfecto. Para otras cosas. Como silbato, se escocia para silbato y no estén mezclando productos de molienda y trabajando silbato ahí también, porque ya es peligroso por las sustancias. Las sustancias que se van combinando después, que se quedan los residuos. Sí. Y que a veces puede ser contraproducente, ¿no? Así es. Podemos decir que es contraproducente, porque al manejo, al no limpiarlo, decimos, no, ya se limpió y ya quedó en el problema. Y, ah, no, no, hay que tener también cuidado. Sí, no, porque. Nada más de una cosa y ya. Sí, ya con, como ustedes dicen, con los residuos y cualquier fricción, pues puede facilitar un accidente. Entonces, sí, yo les recomiendo que sea una sola, ¿cómo le diré? De un solo, este, en especial, un solo producto, ¿no? Sí, un tipo de material. Ándale. Si es mezcla, molienda, puros productos de molienda. Ah, perfecto. Si es cloratos, puros productos de clorato. Pero, si es vela, pues también porque manejan los efectos y los colores. Claro. Y eso, entonces, es exclusiva para vela. Entonces, pues, sí, el tipo, en los de vuelta, subida, chisperos, los tarros, se puede hacer, puede usar sus principales. Ajá, qué bien. Pero así separarlas por, por seguridad. Por seguridad. Y a veces decimos que la innovación va más allá, ¿no? Porque en este caso, ya sería más práctico, en vez de sacar, ponle, sumillar, ¿no? Decíamos, una docena o algo. Eso ya va a ser increíblemente, pero, o sea, lo que tengas a la mano, porque es lo que le va a hacer falta, ¿no? A la máquina, ¿no? Sí. Más producto y échale, y échale. Eso sí. La prensa más chica es de tres docenas. Sí. Cuatro docenas en el caso de medidas chicas. Chicas, ajá. Y en tres docenas produce doce gruesas en ocho horas. ¡Qué hijo, increíble! Una sola persona. Una sola persona. Lo que serían dentro de un lapso de aproximado, ponente de masa. Una persona manualmente haría en seis horas tres gruesas. ¡Qué hijo, increíble, ¿no? Lo que es. Cuatro veces más. Cuatro veces más. Una persona. Una persona. Increíble, ¿no? Entonces, ¿eh? Y el esfuerzo es mínimo. Ah, sí. Es. Es. Al contrario, su producto se expande mucho más. En este caso, la, el, el trabajo. Menos trabajo, menos esfuerzo. Menos ruedos, sí. Menos ruedos, sí. Sí, pero aún así, se paga solita misma, ¿no? ¿Así es? Sí, solitamente, este, decimos económicamente, así como dicen, yo quiero, ponle, pues, unas treinta gruesas. Se paga solita, entonces, esto, ¿no? La innovación es increíble. ¿Y tres días ya las tiene o menos? Y ya se pagó. Ah. Y ya se pagó. Sí, esta prensa, no decir, en un año tranquilo, se anda pagando solita, no menos. Y sin nada. Y aparte, dice. Si no se demanda, menos. Menos, sí, al contrario. Sí, gracias. Muy amable, ingeniero. Entonces, estamos ahí, el Expo Saucera, 2023. Entonces, no se nos pierdan ese detalle con el maestro. El ingeniero Gustavo Solano. Para mí es su maestro. Porque nos va a compartir su gran experiencia, su gran dedicación y su gran corazón por ese gran arte que es la pirotecnia en Tultepec. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y ahí nos vemos entonces, ahí en el, ahí los esperamos. Inviten la invitación ahí, ingeniero, inviten a toda la gente. Sí, ahí los esperamos en la Expo Saucera. Sí. Ahora sí, para cualquier inquietud que tengan, dudas de la prensa, cualquier cosa, un proyecto que tengan, ahí los esperamos, ahí en el stand uno. Y nada más. No, al contrario. Ahí van a estar innovando todo esto, ¿no? Sí, cualquier duda, ahí estamos para lo que se les ofrezca. Claro, más que nada ahora sí, aquí que es la capital de la pirotecnia, porque casi todas las prensas se han ido para, para afuera del, del estado. En otros estados sí han invertido mucho en las prensas. Claro. Entonces creo que hace falta más invertir aquí en Tultepec. Sí. Para, para ser más competitivos. Al contrario, para aquí ir a otro lado, sino pues lo tenemos cerca en Tultepec. Así es. No hay necesidad de buscar en otros lados. Aquí está cerquita. La innovación está con usted, ingeniero. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo creo que los créditos se los dejo ese día para que usted reparta sus tarjetas, todo lo que tiene. Así es. No nomás las tarjetas, todo su gran talento. Muchas felicidades, ingeniero. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y vamos a estar en la Expo Saucera 2023, aquí en Tultepec. Así es. Ahí, chau. Entonces esperamos a todos, a todos. Gracias. Querido. Hasta luego, gracias.